Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a preparar una rica comida. Aquí tengo este carne de puerco. Esta es la costilla. Lo voy a preparar en salsa roja. Aquí tengo mi jitomate, cebolla, chile, chile ancho, dos chiles de árbol y tres guajillos. Aquí tengo también tres chiles de árbol, pimienta, comino y clavo también tengo aquí. Un poquito de aceite para asar los chiles de árbol y la sal. Eso es lo que voy a ocupar el día de hoy para preparar mi rica comida. Acompáñenme hasta el final del video. Yo primero lo voy a cortar la carne en pedacitos, en trocitos así. Luego lo voy a lavar y freírlo. Así voy a hacer mi comida. Así lo voy a estar cortando hasta terminar de cortarlo. Ya terminé de cortarlo, ya está. Ahora lo voy a echar aquí. Dejar que se caliente, vean la cazuela. En lo que la cazuela se calienta, aquí le voy a poner este. Ya voy a mover mi leña también aquí, voy a poner mi jitomate, asar los chiles. Así ya voy a terminar rápido con la comida. Así lo voy a moverlo, lo voy a estar volteando para que se fríe bien. Y hasta que ya está creído bien, le he hecho su salsa. Ya puse mi jitomate, ahora voy a desfrenar mi chile. Bueno, este ya lo desfrené, ya nomás me faltan estos. Y ahorita que está mi jitomate voy a poner comal, ahí voy a asar el chile. Y también voy a asar mi pimienta, el condimento que lleva, el jitomate lo voy a asar, el ajo, la cebolla. Va a estar delicioso mi comida, el día de hoy. Le agradezco a cada uno de ustedes que ven mis videos, que se suscriben. Comparten mi video. Les agradezco que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que me están apoyando. Yo sin ustedes no podría subir más contenidos. Así quedó. Ahorita que está el jitomate voy a poner mi comal para asarlo. Bueno, ya voy a asar mi chile, ya puse mi comal. Así voy a asar los chiles. Y con el agua caliente del jitomate se puede, este, ablandarlo, arremojarlo. Bien, así. Se hace bien, entonces. Y miren, así está quedando mi carne. Le falta todavía para que se críe bien. No le eché agua, nomás con el que lo enjuagué. Eso con esa nomás. Y así, este, así está quedando. Falta otro poquito. Bueno, yo aquí ya eché aceite. Este, ahora voy a echar los chiles. Ajo. Están los chilitos. Voy a freír aquí con el aceite. Los dientes de ajo. Un poquito de cebolla. La cebolla, así es al gusto también. Y lo voy a freír. Bueno, ya están los chilitos. Ahora los voy a echar aquí. Así lo voy a moler junto con el jitomate. La cebolla también. Así lo voy a moler. Moler. Ya casi va a estar la carne. Este, lo voy a echar allá. Ya este, ya quedó la carne freída. Ya está bien freída. Ya lo voy a echar. La salsa. Y así, ahora voy a moler el, lo que es el chile. El chile ya lo tengo aquí mojado. Voy a moler. Aquí voy a echar la pimienta, el clavo, el comino. Y el chile, aquí lo voy a echar también. Y así quedó. Ahora lo voy a echar la sal. Así nomás. Ahorita voy a probar si le va a hacer falta. Le voy a echar otro poquito. Así va a estar. Ahorita que ya cuando hierve, entonces ya lo retiro de la lumbre. Ya este, ya está hirviendo mi comida. Así este, así quedó. Ya lo voy a retirar. Ya lo voy a retirar de la lumbre. Lo voy a tapar así un ratito. Bueno, así este, les agradezco a cada uno de ustedes que me acompañaron a preparar mi delicioso comida. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.